Padre, recibe las llaves de esta iglesia como signo de autoridad. Cuida de abrirla oportunamente para que los fieles puedan acudir a celebrar los misterios cristianos y a orar en la presencia del Señor. Procura también que la misma forma que cuidas que las puertas de este templo estén abiertas, abras también con tu palabra y con tu conducta para Dios el corazón de los fieles. Muy buenos días, sean bienvenidos a este encuentro del Señor hoy para reabrir y darle a la recordura a nuestro querido templo y especialmente en compañía de nuestro querido vicario don Ángel que hoy de la mejor presencia de nuestro querido don César nos acompaña. Si hacemos memoria, el mes entrante, hace dos años, don César Augusto Franco, martíguez obispo de nuestra diócesis, por decreto, va a cerrar nuestro templo parroquial y las demás dependencias de la parroquia por el malestar que se encontraba. Sí, son casi dos años que también no hemos dejado de celebrar la santa mujer en el barrio de nuestro pueblo con favor, con fervor y con piedad. Y por fin hoy, con la ayuda de Dios y de muchas personas, especialmente de la diócesis, hoy representada por don Ángel Carino, la ayuda y condicional de nuestro querido José María, y con el punto de comienzo, en primer lugar, a nuestros concedentes, concreta del Estado, de nuestra parroquia y a José María, que está atendiendo el incienso para tener su alrededor y que es su alrededor que en este día perdure para siempre, para muchos años. De una manera popular, saludar a la señora alcalde y a los libros de la diócesis presentes, también a la señora vicepresidenta de la diócesis, José María. Quiero saludaros de forma particular y con mucho cariño a todos los feligreses de esta parroquia. Tal vez a los que vivís aquí estáis todo el año, que sois los que más cuidáis el tiempo, como los que venís de otros lugares, que también cuidáis indirectamente con vuestro acento y siempre que pasáis por aquí, de esta gran casa. Es bonito. Ayer. Muchas iglesias, que las colunas tienen, a veces es un círculo con una cruz en el centro, otras veces solamente es la cruz. Todo el templo se abetece y ahí un tiempo se abuje, por eso, porque es un templo. Pero cuando entres a la iglesia, que no quiero decir que lo hagáis. Tengo que ser, tengo que ser, por todo mi ser. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. El vino y el sol y mi corazón. No crezca en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra paz, señores, de siempre, en nuestras familias y en todos los que nos han dado. Hijo de tu espíritu, como Hijo de Dios, en verdad. Pero eso ya está en problema, porque es mucho dinero en el siglo XVII y es mucho dinero. Pues, como vosotros sabéis, la ropa ahora está detrás de esas paredes. Detrás de la ropa. Están ciento diez mil objetos. Están detrás de esa obra, encima, el techo. Sabíamos nosotros cómo estaban. El obispado nos colaboró y nos ayudó a gestionar esa obra tan impresionante. Yo agradezco a mí, a nuestro querido pastor, nuestro obispo don César. Y en nombre de ese que les habla, disculpen que me mencioné en primer lugar. Y en nombre de vosotros, don querido Ángel, háganos llegar a vuestro agradecimiento. Gracias. Quiero pasar la tarde. Agradecer a todas las autoridades presentes aquí, especialmente a Chema, que es vicepresidente de la Nación. Os felicito por ese nuevo cargo de acercar al Señor. Le ayude a hacer buenas horas, como gente, por tu pueblo. Y gracias a todos y gracias a todas las actividades de nuestros pueblos. Y vosotros, ustedes, ya nos van a dar. Y ahora, saludo, ya les digo, no, querís tú. Gracias y gracias a todos los que te dijeron. Vamos a la primera vez. Estaba con alfileres prendido, ¿eh? Espero que la iglesia no esté con alfileres. ¿Ves, Emiliano? Pero voy a leer lo que pone. Solo lo de la derecha. Lo demás lo pueden contemplar. Y dice así. 18 de agosto del 2019. Se reinaugura esta iglesia tras las obras de remodelación de la cubierta y pintura con la presencia de don Ángel Galindo, vicario general de la diócesis, de don Gelber Daza Barajas, párroco de Fuentesoto, siendo obispo de la diócesis de Segovia, don César Franco, y pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Gracias a cuantos han hecho posible esta gran obra. O Espado de Segovia, comunidad parroquial, vecinos, amigos y ayuntamiento de Fuentesoto. Ad mayoren dei gloriando. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para ustedes.